¡Gracias! ¡Gracias! ¡Presed! ¡Unitex! ¡Tendrás tres niveles! ¡No te demoran! ¿Están preparados? ¡Empezaron! ¡En tres, dos, uno! Setenta y siete por cero Cero, setenta y siete por uno Setenta y siete, setenta y siete por dos Ciento cincuenta y cuatro, setenta y siete por tres Doscientos ocho, setenta y siete por cinco Trescientos ocho, setenta y siete por cinco Trescientos ochenta y cinco, setenta y siete por seis Cuatrocientos ocho, setenta y siete por ocho, setenta y siete por ocho, Seiscientos ocho, setenta y siete por diez Seiscientos ocho, setenta y siete por diez Seiscientos ocho, setenta y siete por cuatro 308, 77 por 9 693, 77 por 1 77, 77 por 3 231, 77 por 11 847, 77 por 2 154, 77 por 6 462, 77 por 0 0, 77 por 12 924, 77 por 7 539, 77 por 5 385, 77 por 8 616, 77 por 10 770, 770 770, 113, 770, 14 por 770, 1071 y 441, 770, 124, 770 1073, 1771 por 7 1073, 1078, 16 por 7 1073, 16 por 770, 124, 777 elasticity 462 4 por 77 308 0 por 77 0 13 por 77 1,001 8 por 77 616 7 por 77 539 11 por 77 847 2 por 77 154 5 por 77 385 15 por 77 1,155 9 por 77 693 12 por 77 924 3 por 77 231 1 por 77 77 10 por 77 770 Para más videos, búscanos en el canal de Yachay. El conocimiento está en tus manos.